Preocupados y alarmados se encuentran los habitantes del municipio de Pueblo Bello por la incursión de un grupo armado señalado de asesinar a un agricultor en el corregimiento de minas de Iracal. El día de ayer, en las horas de la mañana, recibimos la lamentable noticia del nefasto suceso en el cual uno de los miembros del municipio de Pueblo Bello, un pueblo vellano, un campesino, perdió la vida. Perdió la vida, pero hay que decir que no es un caso aislado. En el municipio de Pueblo Bello vienen adelantándose una serie de sucesos, vienen ocurriendo una serie de hechos que lo peor del asunto es que no se clarifican. Es decir, hoy le ha quedado grande a la administración municipal, de hecho no conocemos el primer pronunciamiento oficial con referencia al mandatario, a la opinión pública de qué es lo que está pasando en el municipio de Pueblo Bello. El año anterior, cuando hicimos el debate de control político frente a la contratación, alertamos de manera pública y abierta, como es el Consejo de Pueblo Bello, los recursos que estaban designados a la garantía de la seguridad en el municipio de Pueblo Bello. No obstante, pues no es el primer caso que estamos lamentando dentro del territorio. La inseguridad se ha tomado a Pueblo Bello, a la zona rural de Pueblo Bello es preocupante, y hay que levantar la voz en nombre de todos los pueblobellanos, porque no podemos permitir que el municipio de Pueblo Bello vuelva a estar marcado en las primeras páginas de los periódicos a nivel nacional con sucesos de este estilo. Acordémonos que Minas de Irakal es un corregimiento que lo conoció el mundo, desafortunadamente, y lo tituló, lo apodó, lo bautizó con el título del corregimiento fantasma, porque fue uno de los corregimientos más agolpeados por la violencia, en donde más número de masacres, en donde más número de desplazados, en donde más prácticamente ese pueblo se acabó, en un tiempo en donde la violencia cogía su auge. Y en ese sentido, nosotros no solamente exigimos de que se vuelva a la normalidad, llamar la atención de todos los movimientos políticos, de todos los movimientos sociales, a unar esfuerzos para que mantengamos la tranquilidad en la población, mantengamos la tranquilidad en nuestro municipio, pero sí es muy preocupante, Juliet, de que no encontremos razones ni respuestas. Por ejemplo, hay un caso que ocurrió el 7 de diciembre en el corregimiento de la onda, Ese 7 de diciembre, nefasto día también, en donde ocurrió un suceso siniestro, el cual fue demandado ante los medios de comunicación, fue visibilizado, se dijo oficialmente que la SIGIN había subido, se dijo oficialmente que la administración estaba al frente de la aclaración de los hechos, conminando a las instituciones para que lo hagan. Hoy por hoy uno puede preguntar realmente cuál es la versión oficial de qué fue lo que ocurrió, y no tenemos respuesta. Ayer ocurrió esto en Minas de Irakal, esperamos que no quede también como esto sin respuesta concreta, hombre, un manifiesto oficial de las autoridades, de las autoridades de investigación, de las autoridades competentes, en donde digan, mire, lo que está pasando es esto. Con gran preocupación, desde el año 2019, veíamos nosotros y leíamos esas medidas cautelares, de las cuales estaba haciendo referencia la Defensoría del Pueblo, eso es verdad, y desde ese tiempo estábamos mirando cuáles eran las alertas tempranas que se estaban lanzando. Pero todo eso se hace a oídos sordos, y hoy por hoy hay que exigirle realmente a la administración municipal que dé respuesta a través de las instituciones de qué es lo que está pasando en el municipio de Pueblo Bello, porque no podemos seguir diciendo y repitiendo en los espacios sociales, en los espacios políticos, de que Pueblo Bello hay un remanso de paz cuando nos están matando. Bueno, este grupo, al margen de la ley, al parecer se identificó como autodefensas gaitanistas. En meses anteriores hubo un video donde decían que iban a hacer presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué se puede decir de esto, Saúl? Vuelvo y reitero, son versiones que también a uno le llegan, en materia de decir que existe la presencia de grupos armados dentro del territorio. Pero el deber ser es que las instituciones puedan corroborar esa situación, que pueda haber un manifiesto oficial en donde se diga quiénes están, cómo están. En la zona de Minas de Iracal, por ejemplo, ha hecho presencia el ejército. La pregunta es cuál es entonces el reporte que hay del ejército nacional frente a quiénes están ocupando el territorio y quiénes están llegando a su territorio. Bueno, se podría hablar de que presuntamente las versiones dan a que es un grupo armado ilegal y que hay esa identificación. Pero vuelvo y reitero, uno no tiene ni la competencia ni la autoridad para decir esto es lo que está pasando. Y eso creo que es la parte más compleja de este asunto, el concatenar eso con un video que apareció, que yo también lo vi, es un video que existe, que es una alerta que están planteando, es prácticamente una declaración que hacen, el cual pues lo que uno esperaría claramente aquí es dónde está la autoridad, cuál es el manifiesto, cómo nos estamos preparando para eso. Desde hace ya varios meses escuchábamos en el municipio de Pueblo Bello la visita del ministro de Defensa Nacional. Esperamos que no sea para tomarnos la foto, esperamos que sea para tomar acciones contundentes para salvaguardar la vida de todos los pueblos bellanos. Bueno, esta persona era conocida por trabajar en el campo, pero algunos medios de comunicación titularon que es paramilitar, ¿qué se puede decir de esto? Vuelvo y le reitero, es una persona que en Minas de Irajal no se puede decir que se desconocía, un señor que se le apodaba el flaco, cariñosamente, todos conocíamos al flaco, realmente. En el corregimiento de Minas de Irajal, decir que perteneció a un grupo o que era de un grupo, pues vuelvo y le reitero, yo no tengo la posibilidad de decirlo, no tengo ni las pruebas para decir que sí era, ni las pruebas para decir que no era, es un asunto de comentarios, pero también vuelvo y reitero, son temas que pueden ser aclarados si hay una autoridad que pueda dar la cara como le compete y como constitucionalmente debe ser. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.